He querido comparar mi gran tristeza He pensado valorar mi gran dolor Mas no encuentro otros pesares tan amargos Aquello que causaste al traicionar mi tierno amor Tu fuiste mi esperanza, tu fuiste mi ilusión Te quise con delirio, te di mi corazón Creyendo que me amabas, mi vida te entregué Pero la destrozaste dándole un mal pago, traicionándome La pena que yo llevo, no se compara a nada Porque tú me has herido, muy grave aquí en el alma La pena que yo llevo, no se compara a nada Porque tú me has herido, muy grave aquí en el alma Tú fuiste mi esperanza, tú fuiste mi ilusión Te quise con delirio, te di mi corazón Creyendo que me amabas, mi vida te entregué Pero la destrozaste dándole un mal pago, traicionándome La pena que yo llevo, no se compara a nada Porque tú me has herido, muy grave aquí en el alma La pena que yo llevo, no se compara a nada Porque tú me has herido, muy grave aquí en el alma